bienvenidos a este vídeo donde os enseñaré cómo actualizar el firmware de vuestra nintendo switch con custom firmware atmosphere si aún no has modificado tu nintendo switch puedes hacerlo con mi vídeo completo sobre cómo modificar tu switch con atmosphere que te dejo en la descripción del vídeo y en el comentario pineal además antes de actualizar tu nintendo switch modificada es muy importante hacer copias de seguridad de algunos archivos críticos como medida de seguridad así que luego os enseñaré cómo hacer estas copias de seguridad básicamente hay tres elementos clave que tenemos que actualizar atmosphere gt y por último el firmware que por cierto siempre hablamos del firmware de la emu mmc si no conoces este término de nuevo mira el vídeo que he dejado en la descripción del vídeo sobre cómo modificar la nintendo switch y sigue todos los pasos y recomendaciones bien lo primero que haremos será actualizar atmosphere iremos a su github oficial que estás viendo ahora mismo en pantalla al apartado de releases este que vemos aquí podemos la última versión disponible de atmosphere es la 1.6.2 que salió hace dos semanas y nos dice que es compatible con la versión 17.0 de la nintendo switch esto es muy importante ya que para poder actualizar nuestra emu mmc tanto atmosphere como gk te han debido de ser actualizados soportando la versión a la que queremos actualizar y afortunadamente los equipos de atmosphere y gk te velan mucho por la comunidad y son muy rápidos en actualizar los softwares lo suelen hacer unos días una semana después de que nintendo haya sacado la actualización oficialmente por otra parte la versión de mi emu mmc es la 16.1.0 y efectivamente quiere actualizar a la 17.0 esto no es necesario para continuar jugando a los juegos que ya tengo instalados pero es algo que se puede hacer ya muchos nos gusta utilizar el último software disponible así que hemos comprobado que atmosphere es compatible con la versión 17.0 y tenemos que comprobar ahora que gk te es también compatible con esta versión de 17.0 en este caso así que vamos a hacerlo entramos al github oficial de gk te como estáis viendo en pantalla y nos vamos al apartado de y en este caso lo tenemos aquí le damos y como vemos aquí nos sale que la última versión también soportada es la 17.0.0 así que perfecto porque esto significa que podemos actualizar nuestra emu mmc a la versión 17.0 en estos momentos ya que tanto atmosphere como gk te lo soporta así que para hacerlo vamos a descargarnos los archivos de atmosphere y también los de gkt vamos al github de atmosphere y clicamos a este archivo .zip y también al archivo fusi.in estos dos luego en releases de gk te bajamos al apartado de assets igual que hemos hecho con el github de atmosphere y descargamos este .zip bien habréis descargado estos tres archivos el .zip de atmosphere el fusi.in y luego también el .zip de gk te los .zip los descomprimimos así que le damos a atmosphere y gk te y vamos a sacar los archivos de las carpetas descomprimidas así que tenemos aquí los archivos de atmosphere vamos a copiarlos sacarlos fuera y hacemos lo mismo con los de gkt que tenemos el bootloader y este .in todo esto lo sacamos fuera y ahora tanto los cips como las carpetas descomprimidas de atmosphere las podemos eliminar así que serían estas unos nombres largos y éstas con los nombres largos de gk te todo esto lo eliminamos perfecto nos quedan estos archivos que son los archivos actualizados pues básicamente lo único que tenemos que hacer es copiar todo esto y en nuestra tarjeta sd de la nintendo switch la tendréis que tener conectada al ordenador pues los pegamos así que vamos a darle aquí el botón de pegar en mi caso me está diciendo que ya existe una carpeta más antigua denominada atmosphere y me voy a hacer va a ser fusionarla ya que la fusión combinará las dos carpetas de manera que se conservarán los ítems más recientes esto es lo que vamos a hacer fusionar las carpetas una vez ya fusionadas tenemos aquí dos archivos gk te entre la versión antigua y la versión nueva pues el de la versión antigua tenemos que eliminar además también se nos ha quedado el archivo fusi.in este archivo realmente os he dicho que lo descargarais ya que está incluido en el github pero no es estrictamente necesario si lo queréis mantener podemos llevarlo a la ubicación correcta que sería un loader y payloads aquí tenemos el payload de lockpick rcm que deberéis haber utilizado para hacer la copia de seguridad de vuestras claves únicas de vuestra consola y aquí podemos dejar también el payload de fusi.in y eliminarlo evidentemente de su ubicación original una vez que ya habéis actualizado tanto atmosphere como gk te también comentaros que vamos a necesitar un archivo adicional que es el punto bin actualizado de tegra explorer así que lo descargamos también desde su github oficial que os dejaré en la descripción del vídeo y únicamente descargamos el archivo punto bien y este archivo junto a todos los demás que hayamos descargado previamente vamos a copiarlo y lo debemos de poner en el apartado de bootloader y payload aquí están todos los archivos punto bien así que vamos a pegarlo una vez hecho esto ya podemos actualizar el firmware de nuestra emu mmc y para esto utilizaremos el método de dampear el firmware de la sys mmc es decir del firmware original con los archivos de la tarjeta sd y actualizados antes de proceder con la actualización de firmware os recomiendo haber hecho una copia de seguridad de vuestra tarjeta nand y de las claves únicas de vuestra consola es muy importante que hagas esto por si hubiera algún problema en la actualización y si no lo has hecho te recomiendo mirar mi vídeo sobre cómo edificar la nintendo switch que tienes en la descripción del vídeo si ya hiciste o has hecho la copia de seguridad pasamos a actualizar el firmware lo primero que haremos será introducir nuestra tarjeta sd con los archivos actualizados y abriremos gkat en la consola voy a hacerlo y me voy a poner a grabar con el móvil en gkat entraremos al 6 mmc y actualizaremos nuestro firmware oficial para hacer esto vamos a darle al launch y aquí le damos a stock 6 en nuestro sistema original vamos a entrar y nos vamos al apartado de ajustes system settings system settings vamos a bajar abajo del todo donde dice system y como veis aquí en la parte superior ya me indica que yo ya actualizado la versión 17.0.0 que es lo que queríamos en vuestro caso si no lo tenéis actualizado ya sea la 17.0 si el futuro sale la 18 19 20 en la versión que queráis pues le dais a system update vale le va a estar perfectamente y nos dice que el sistema ya está actualizado hecho esto ahora lo que vamos a hacer va a ser dampear esta versión del 6 mmc a la emu mmc ya que mi emu mmc aún sigue con la versión 16.1.0 así que ahora volveremos a gkat bien ya estoy en gkat y como veis así actualizado a la versión 6.0.7 ya que he actualizado los archivos en mi tarjeta sd y en payload ejecutaremos el payload de tegra explorer punto in y nos vamos a ir a la opción a la abajo del todo donde dice scripts y vamos a darle a firmware tampeando así el firmware de la 6 mmc así que le damos y escogemos la opción de damp 6 mmc vamos a pulsar ahora el botón de a para que dan p el firmware y ya empieza a ampear esto no durará mucho tiempo más o menos uno o dos minutos aproximadamente según vuestra tarjeta ahora que el firmware ya ha sido de ampeado pulsamos cualquier tecla por ejemplo la y vamos a darle a power off con el 6 mmc ya actualizado vamos a darle a launch y esta vez entramos al emu mc bien pues ya estoy en el emu mc así que vamos a entrar y vamos a verificar que efectivamente la versión que tengo es la 16.1.0 así que vamos a entrar a system settings bajamos abajo del todo y vemos que la versión en efecto es la 16.1.0 aquí no debemos darle a system update y debemos hacerlo de otra manera que os voy a enseñar ahora mismo de hecho como os comenté en el anterior vídeo sobre cómo modificar la nintendo switch con atmosphere lo más recomendable es dejarla siempre en modo avión así que ahora que ya tengo el firmware iniciado voy a encender la capturadora y voy a grabar desde la capturadora que será mejor que con el teléfono móvil ahora que hemos iniciado la emu mmc mantendréis pulsado el botón r mientras lanzáis cualquier juego para arrancar el menú de homebrew como os expliqué en el vídeo sobre cómo modificar el custom firmware en nintendo switch así que voy a abrir por ejemplo este super smash bros ultimate mantengo pulsado el botón r y le doy al botón a y vuelvo a darle al botón a para escoger el perfil manteniendo el botón de r se me abre automáticamente el menú propio y en homebrew tendréis que buscar la aplicación de daybreak que será la que utilizaremos para actualizar el fiel así que vamos a abrirla y deberéis de tocar install bien ahora tenemos que buscar la carpeta de tegra explorer así que vamos a bajar hasta que lleguemos a la t aquí y aquí la tenemos entramos al apartado de firmware y le damos a carpeta de 17.0.0 que es el firmware que acabamos de tampear bien ya nos dice que está validando la actualización y que esto le tomará un segundo dice que la creación es válida le daremos a continuar a preserve settings e install fat32 y expat nos dice que si estamos seguros de que queremos continuar le daremos a que sí a continuar y ahora está preparando la actualización recordar también en este punto pero recomendable es que vuestra tarjeta sd esté en formato fat32 si la tienes en formato ex fat también te recomiendo mirar mi vídeo sobre cómo modificar la nintendo switch y seguir todos los pasos y ahora que el daybreak ya ha instalado la actualización nos pregunta si queremos reiniciar así que le tomamos que sí y ahora verificaremos que efectivamente el firmware ya ha sido actualizado que era nuestro objetivo con este vídeo vamos a verificar que efectivamente el firmware ha sido actualizado así que le damos a la amp y nos vamos a ajustes a system settings system settings vamos a bajar abajo del todo y como vemos efectivamente ha sido actualizado a la versión 17.0.0 así que objetivo conseguido si el vídeo te ha gustado deja tu like ya que eso es bueno para el algoritmo de youtube y te dejo también en la descripción del vídeo mi lista de reproducción sobre modificar la nintendo switch con mi vídeo de cómo instalar juegos en tu switch modificada así que no te lo pierdas suscríbete para no perderte nuevos vídeos y nos vemos muy pronto te espero en mi comida y disco que también la tienes en la descripción del vídeo hasta la próxima